Listo, good morning, good morning para todos, espero que estén muy 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 bien, que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan compartido con la mamita en su día, que le hayan dado al menos un regalito, si sea una cosita pequeña, para que pues el detalle es lo que importa. Y así sea una cosita chiquita, a ellas les gusta muchísimo. Listo, entonces empezamos con nuestra clase de proyecto de liderazgo. Hoy vamos a hablar sobre el tema directamente sobre el liderazgo. Listo, entonces antes de empezar vamos a ver este pequeño video que trata un poco del tema que vamos a ver hoy. Gracias. 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 ¿Qué he hecho? Así. Muerde el cebo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es Listo? Estamos. Haz de dos. Ya, ya, ya. Tendré que darle el beso de la vida. Oh. ¡Rico! ¡Rico! ¡Praversa! ¡Acelera! ¡Música! ¡No! ¡Alto! 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 ¡Vuelva! ¡Que esto no es de escándalo, rocanrolero! ¿Está muerta? ¡No! ¡Uy! ¡Rufiánez! No, señor. ¡Informe de daños! Solo dos pasajeros nos hacen falta, Skipper. ¡Esa cifra es aceptable! ¡Buen aterrizaje! ¿Quién dice que los pingüinos no vuelan? ¡Hey! ¡Pingüiniños! ¿Hay motivo para celebrar? ¿No están viendo el avión? ¡Lo repararemos! ¿En serio? ¿Cómo lo van a reparar? Con sudor, saliva y mucha cinta de cifra. Estaremos operando, siento que... ...3 a 9 meses. ¿139 meses? ¡No! Que siento que de 3 a 9. Kowalski, tenemos que usar este percance a nuestro favor. ¿Y de dónde sacaste ese cálculo? Quiero que reconfigures el diseño. Empieza a reconfigurar. ¿Cómo calculas eso? Tú, niño bonito, tú y tus amigos caben en una letrina y busquen agua. ¡Un segundo, un segundo! ¿Quién te nombró el rey del... avionazo? ¿Disculpa? Bien. Tú estarás a cargo. Tú repara el avión. ¿Quién te da la autoridad para ponerme a cargo? Ok. Yo seguiré a cargo. Sí, exacto. Tú seguirás a cargo. Y tú y sus amigos hippies no nos atosiguen. Correcto, mundo. Porque así lo decido yo. Te felicito. ¿Sí? ¿Y qué crees? Esta discusión no ha terminado. Mamíferos avanzados, quédense aquí. Podríamos necesitar sus cortezas frontales y pulgares opuestos. Phil, te voy a dar unos reglazos en las manos, chimpancé. Listo, es un pequeño ejemplo con los pingüinos de Madagascar sobre el liderazgo y ser un buen líder. Entonces, ahora tenemos, les tengo la siguiente pregunta. Las siguientes preguntas. Para ustedes, ¿qué es un líder? ¿Qué es liderazgo? ¿Y crees que es bueno ser líder? Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un líder? Para ustedes, ¿qué es un líder? Cuente. Listo, escuchemos a Jorge. ¿Qué es un líder? ¿Quién hace cómo va a decirlo? No, dilo, no te preocupes. Un líder es una persona que divide a todos para que hagan un trabajo, ¿sí? Listo. Gracias, Jorge. Listo, continuemos así como van alzando la manita por orden de lista, ¿listo? Isa Cantor. Isa. Al parecer, Isa no está por ahí. Listo. Continuemos con Scarlett. Dime, Scarlett, ¿qué es un líder? Espera a que no se ha reiniciado, Laura. Espera. Espera. Para mí, un líder es alguien que le dice a otras personas, ¿qué tienen que hacer para mejorar o superar cosas? Listo. Es una persona que nos ayuda para mejorar y hacer mejores cosas. Gracias, Scarlett. Listo. Sigamos con... Germán, dime, ¿qué es un líder? Un líder es cuando... Un líder es cuando... Un líder es cuando... Un líder es cuando... Es cuando... Necesita... Una... Una... Es que tampoco sé cómo decir un líder. Un líder es cuando... Un líder es cuando... 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 Cuando linchan los demás... ¿Cómo qué hace él? Y es alguien que nos dice qué debemos hacer. Listo. Continuemos, continuemos. Juan Gabriel, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es liderazgo? Juan Gabriel. Juan Gabriel. Dile, contestúen. ¿Qué es liderazgo para ti? ¿Qué es liderazgo? Dile, dile. ¿Qué te crees? No, no, ha dicho que no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Acá ya no dice nada. Juan Gabriel, ¿qué es liderazgo para ti? Yo te voy a decir qué es un líder. Yo te voy a decir... No, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es liderazgo? Es que es para ti liderazgo. Que un liderazgo es, por ejemplo, un capitán de un equipo. Ok. Es alguien que es como un capitán de un equipo, ¿sí? Ajá. Y que acepta las órdenes del equipo, pues sí, todo el equipo está de acuerdo. Ok. Listo. Gracias, Juan Gabriel. Nicolás, dime, Nicolás, ¿qué es liderazgo para ti? Ok, ok, ok. Liderazgo es una persona, para mí, es una persona que le puede decir a sus compañeros que no pueden hacer eso. Y así no lo pueden hacer, entonces él cambia una temática para que se le haga más fáciles y así ellos pueden trabajar en equipo. Ok. Es alguien que siempre está abierto a cualquier cosa, podría decirse. Está pendiente con sus compañeros. Listo. Gracias, Nico. Listo. Miremos quién está por acá para que participe con la siguiente pregunta. ¿Crees que es bueno ser un líder? ¿Creen que es bueno ser un líder? Entonces, Samuel. ¿Dónde está Samuel? Aquí está Samuel. Samuel, ¿tú crees que es bueno ser un líder? Pues, puede ser bueno, también puede ser malo. Porque, digamos, no sé, al líder se le ocurre en ella y a los demás, pues, no le gusta, pues, el líder no nos puede obligar a hacer eso. Y, pues, si a los demás les gusta, pues, lo pueden hacer, pues, ¿no? No lo haces. Gracias, Samuel. Yo creo que es muy, muy cierto. Listo. Juan Pablo Pineda, dime, ¿crees que es bueno ser un líder? ¿Un buen líder? Pues, creo que sí, porque, pues, porque le hice personas que hacer, o sea, personas que trabajen como dicen ahí en el video, etc. Ese título, pues, le mandó que ordenaran, que construyeran el barco, y creo que sería, y creo que sería bueno ser un líder. Listo. Gracias, Juan Pablo. Y, ¿dónde está? Por acá. Tarazona, dime, ¿crees que es bueno ser un buen líder? Sí, título, porque, digamos, o sea, si uno le, o sea, pues, digamos, es una persona que no, no se merece ser líder, pues, sería malo, pero si es una persona buena, honesta, pues, sí, se merecía y, pues, sí, sí. Listo. Gracias, Tarazona. Continuemos con Anita. Anita, dime, ¿crees que es bueno ser un buen líder? Sí, 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 porque, 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 ¿qué? Porque, lo mismo que dijo Juan Andrés, uno si es bueno se merece ser líder, porque es honesto, con los demás. Listo. Gracias, Anita. Y te faltaron tres, hay unos compañeros que no han hablado. Entonces, quiero escucharlo. Christopher, dime, ¿crees que es bueno ser un líder? Pues, sí, es bueno ser un líder, pero si fuera un líder, pues, les ayudaría más a los, a los que ayudan, ¿no? Ok. Porque cada uno debe tener su ayuda. Eso es verdad, cada quien debe tener un ayuda. Listo. Escuchemos a Brenda. Brenda, ¿crees que es bueno ser un líder? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me parece que uno siendo líder, pues, también escucha las ideas de los demás. Y también, pues, uno siente que tiene como un deber de ayudar a los demás. Ok. Muy cierto. Gracias, Brenda. Escuchemos a Isabela Vallen. Dime, ¿crees que es bueno ser un líder? Depende, profe. ¿Por qué? Si la persona educada es buena y, pues, también atiende las opiniones de los demás, pues, sí, pero si es por decirte de mala educación, solo se escucha el mismo, pues, no va a tener la idea de ser un líder. Es muy, muy cierto. Gracias, Isa. Y terminemos con Isa Cantor. Isa, ¿crees que es bueno ser un líder? Pues, sí, pero antes, estamos hablando sobre eso. Y, segundo, pero mucho de la tarde es que todos condenamos. No te preocupes. Y, pues, ahorita me acabé de dar cuenta de que es que viene un algo, por si yo con ellos no sé si te puedo entrar. No te preocupes. Sí. Y, pues, yo creo que es bueno ser un líder para que las personas tengan la oportunidad, digamos, si uno está en algún modo, que esa persona va a entrar en una salida, pues, ya haga, digamos, o las penas y todo así, digamos, eso puede ser un líder. Y, si es un buen líder para eso, sería un buen líder también, sí. Y también hay muchas cosas, pero eso es un buen líder. Ok. Gracias, Isa. Listo. Entonces, muchas, muchas gracias por su participación, por sus palabras. Creo que todos van muy, 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 muy correcto a lo que es ser un líder y el liderazgo. ¿Listo? La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas, como muchos decían, muchos de ustedes decían, que es una persona que ayuda, que le dice a otras personas qué debe hacer y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. Entonces, las personas que son, que tienen un buen liderazgo son que llevan a una persona a hacer alguna cosa que nos gusta, ya sea un objetivo común, que puede ser crear algo, hacer un proyecto. Entonces, ese liderazgo hace que, pues, uno pueda hacer cosas buenas. Y les nos queda menos de un minuto para que vuelvan.